muy buenos días mis bros bienvenidos a su canal de las fijas en youtube hoy jueves primero de agosto como siempre no olvides suscribirte y si por casualidad alguno de nuestros picks te son de utilidad regálanos tu like vamos a comenzar repasando los resultados de ayer comenzamos con la mejor selección que dimos el día de ayer nuestro parley del día en el grupo élite alta de yankees y phillies alta de blue jays y orioles y los royals dando la carrera y media de ventaja este parley nos dio un pago de más 310 nuestra directa del día eran los twins con pago de menos 115 también se acertó sin ningún problema le fija gratuita eran los astros menos uno como los astros terminaron ganando por una carrera la apuesta quedó nula hembra del día no dimos ayer porque no me gustaba ninguna y en los ponches terminamos uno de dos ya sabes que si quieres suscribirte a todos estos picks solamente tienes que visitar el enlace que está en la descripción del vídeo por ahí pasamos todos los días directa parley y proposiciones de jugadores aparte tienes acceso al chat privado de suscriptores todo esto suscribiéndote al grupo élite recuerda que el link está en la descripción comenzamos con la jornada de la mlb no sin antes recordarte que los picks que doy en este vídeo son en base a estadísticas noticias y la experiencia que tengo como apostador no te recomiendo combinar todos los picks que voy a dar porque es imposible acertarlos todos este vídeo sirve como una guía para que puedas contrastar tus análisis solo tenemos cinco partidos para hoy guardians en contra de los orioles tenemos a ben lively por parte de los guardians en casa tiene cinco ganados y una sola derrota solo ha permitido 12 carreras en 40 entradas lanzadas no ha perdido dos aperturas consecutivas en casa por parte de los orioles no tenemos a nadie anunciado pero se espera que trevor rogers haga su debut este lanzador fue traspasado desde los marlins hace unos cuantos días veníamos diciendo desde inicios de mes que había mejorado mucho y que no era el rogers de inicio de temporada me voy a quedar con las altas del partido creo que ambas ofensivas estarán encendidas el día de hoy tigers en contra de los royals tenemos probablemente a keider montero por parte de los tigers quien viene de perder sus últimas dos aperturas permitiendo ocho carreras en diez entradas contra su división tiene una victoria y una derrota permitiendo siete carreras en 17 entradas set lugo será el encargado parte de los royals quien no ha perdido en toda su carrera en contra de los tigers se han enfrentado seis veces esta temporada los royals han ganado en cuatro ocasiones la alta se ha dado en cuatro ocasiones y la hembra ha ganado cinco de los seis partidos de los últimos seis que se jugaron en detroit los tigers ganaron cinco y la alta se dio en cinco de esos seis vamos a aprovechar esta tendencia y nos quedamos con las altas del partido en este duelo divisional bravos en contra de los marlins tenemos a charlie morton por parte de los bravos en julio permitió 12 carreras en 20 entradas y no pudo ganar su equipo ha ganado cinco de sus diez aperturas como local esta temporada max meyer estará por parte de los marlins tiene cuatro aperturas esta temporada y ganó tres incluyendo una victoria ante atlanta el 13 de abril se han enfrentado seis veces esta temporada y cinco veces ganó atlanta me llama la atención la baja en cinco entradas en los enfrentamientos que tuvieron esta temporada se logró cinco veces así que vamos a tomar ese pick para el día de hoy caps en contra de los cardinals tenemos el mejor duelo de picheo del día shota y managa en contra de sonny gray y managa ha ganado siete de sus últimas nueve aperturas gray ha ganado cinco de sus últimas diez aperturas pero hay una tendencia interesante en los últimos siete partidos de sonny gray se han dado las altas en seis veces se han enfrentado nueve veces esta temporada los cardinals han ganado seis veces me voy a quedar con la alta de los cardinals vienen jugando bien han dominado a los giles en contra de los rockies ayer estos dos hicieron un partido de mucho picheo apenas se anotaron tres carreras pero me espero que hoy tengamos más ofensiva por parte de cada equipo ryan felner tiene un promedio de 4.16 en la ruta y carson fulmer tiene un promedio de 6.75 históricamente en contra de los rockies así que me quedo con las altas del partido con esto llegamos al final del vídeo no olvides dejarnos tu like recuerda que en la descripción de este vídeo tienes el link de acceso a nuestro grupo gratuito de telegram por ahí pasamos la fija y la hembra del día totalmente gratis si el contenido te fue de utilidad compártelo con tus amigos y si es la primera vez que nos ves suscríbete que es totalmente gratis y